La crisis social por la que viene atravesando actualmente Barranca Bermeja se agudiza aún más por la no contratación de las empresas contratistas de la región en la industria del petróleo, aumentando el desempleo. Así lo hicieron saber en rueda de prensa la Asociación de Contratistas del Magdalena Medio, asegurando que están siendo desplazados por la misma Ecopetrol, quien contrata a empresas nacionales e internacionales, quienes además traen su propio personal dejando de lado la mano de obra local. Estamos muy preocupados aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y la región como miembro de la asociación, que esta es una asociación del Magdalena Medio, son 31 municipios que convergen con esta asociación, por lo tanto estamos haciendo el llamado a nivel nacional y municipal para que nos tengan en cuenta, porque tenemos una problemática, hemos sido desplazados de la contratación que se realiza en esta región. Los empresarios de la ciudad, quienes también hacen parte de esta asociación asegurado, que han sido los más perjudicados, primero por el conflicto armado que se vivió en la región, y ahora desde hace más de 20 años no contratan con Ecopetrol. Los trabajos son realizados por empresas multinacionales que duran 5 años, tiempo que muchas empresas en la ciudad han tenido que cerrar sus puertas. La situación de nosotros y el verdadero accionar dentro de la sociedad que hemos tenido, y para que se den cuenta que no somos victimarios, sino víctimas del conflicto también, y víctimas de esas empresas contratantes que con su poder nos arruinaron, porque generaron procesos de contratación inequitativos para los empresarios de la región, y no tuvieron en cuenta la problemática que veníamos viviendo, ni nos escucharon cuando nosotros le pedimos que cambiaran esos procesos de contratación. La crisis por la que atraviesan actualmente las empresas contratistas hizo que dieran a conocer cuál es el paradigma actual que se presenta, un ambiente que no le ilumbra un buen futuro para el desarrollo de la región, indicaron. Gracias. 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 Gracias.